Casi nunca suelo hablar de temas de fútbol porque reconozco que no soy un apasionado pero lo que sucedió ayer en el partido de Tigres contra Veracruz es un tema que sale del contexto de fútbol y entra en nuestra cancha que es las labores profesionales por si no se enteraron hay una situación difícil la cual está pasando el club Veracruz por conceptos y contexto económico y ante eso se hizo un acuerdo para mandar un mensaje que tiene que ver con valores con ética con la responsabilidad de que el patrón cumpla con sus compromisos que esa es nuestra responsabilidad como emprendedores y ante ese contexto el equipo de Tigres supuestamente motivado por un director técnico que les exigió profesionalismo decide irrumpir y básicamente meter dos goles simplemente por reírse por mofarse de la situación y entiendo que el contexto o la exigencia particular es que ellos tenían que ser profesionales pues déjenme decir una cosa bien clara antes de ser profesionales antes todos de ser profesionales debemos ser mejores seres humanos los valores los valores y la moral van antes del profesionalismo y esto lo digo porque muchas veces tenemos oportunidades nosotros como emprendedores para anteceder o favorecernos de oportunidades pisoteando ética, valores, moral y dejo bien claro algo antes de ser emprendedores y antes de aprovechar oportunidades de cualquier tipo debemos ser mejores seres humanos lo que hizo ayer el club Tigres rompe completamente con ética con valores y con moral y me sorprende sobre todo porque el deporte es lo que educa a las futuras generaciones así que mandaron un mensaje asqueroso hacia allá abajo y quiero dejar bien claro que en este canal nosotros siempre anteponemos valores ética y moral antes de cualquier oportunidad o cualquier situación que se presente así que un mensaje claro y conciso para que estas situaciones no vuelvan a suceder saludos queridos emprendedores desde un día oscuro en el fútbol mexicano